Este fue el momento en que la representante del Cantón de Osa se coronó como campeona mundial en los 80 kilogramos plus, brazo derecho. La rival de Baltodano, una vez más, fue la sueca Anna Gronlund, una medalla de oro en la Copa Mundial que se disputa en Rumania. Este logro significa para mí en lo personal, refleja todo el esfuerzo que he tenido durante todo este año, el sacrificio, entrenamiento, la dedicación, la disciplina. Entonces esto es lo que sembré, estoy cosechando hoy y orgullosa porque represento a mi país. Y escuchar el himno nacional hoy en podio, eso fue algo pues de verdad gratificante. Y sé que mi familia está muy orgullosa por eso y todo Costa Rica y todo Pursos Costa Rica. La meta mía es seguir entrenando en Alemania, mi esposo me va a ayudar para seguir todo un programa de entrenamiento porque ahora estoy en Miras del Panamericano. Quiero también representar a Costa Rica en ese gran evento y también pues obtener medalla. Entonces he conseguido un permiso en mi trabajo por seis meses para estar en Alemania y preparar. Una enorme victoria que vuelve a poner muy en alto a la zona sur de Costa Rica.